Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión vamos a ganar 700 puntos de Microsoft Red Word gracias a diferentes tarjetas perforadas o diferentes acciones que tenemos que realizar en esta ocasión, pues bueno, vamos a irnos a la aplicación de Microsoft Red Word, antes pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relaciono a los puntos de Microsoft Red Word, a las tareas de Game Pass y mucho otro contenido más, suscribirse para ustedes es gratis y no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda muchísimo y bueno, dicho esto pues es primero de enero de este 2000 ya 23 y tenemos pues para ganar 700 puntos de Microsoft Red Word de manera fácil, rápido y sencillo, aquí les voy a decir la manera, aunque bueno el día de hoy vendríamos ganando muchos más puntos por estos 5 puntos que nos aparecen por acá las búsquedas diarias y todo eso, pero en cuanto a novedades o en cuanto a tarjetas perforadas son 700 puntos y bueno en esta ocasión dice gemas de Xbox Game Pass completa la tarjeta perforada este mes para ganar 500 puntos, tenemos todo el mes para hacer esta tarea, nosotros pues vamos a activar primero la tarjeta perforada y tenemos que tener instalado alguno de estos juegos o jugarlo desde la nube, alguno de estos juegos, estos 10 juegos que es Genesis Noir, Floppy Nights, Hollow Knight, Moonlighter, Kentucky Road Zero, Dix Rom, Deep Door, Ori, Bugsnax o Uther Will, bueno pues nosotros vamos a, como les digo, pueden descargar alguno de estos juegos o jugarlo desde la nube, yo el que descargue fue este de Dix Rom, tenemos que conseguir un logro, así es que yo lo descargue, pesa menos de 400 MB, entonces lo pueden descargar fácilmente y vamos a hacer todo esto paso a paso para ganarnos nuestros primeros, nuestros primeros 500 puntos de Microsoft Rewards, aquí vamos a esperar a que el juego pues nos inicie, una vez que salga todo esto vamos a aplazar el botón aquí en partida nueva y bueno aquí vamos a hacer un pequeño truco para sacar un logro fácil, rápido y sencillo a este juego, aquí le vamos a dar en continuar, le damos en continuar porque nos está contando la historia, bueno pues aquí en esta parte antes de seguir avanzando vamos a hacer el truco para que se nos facilite más sacar este logro, vamos a aplastar al botón Start o pausa, nos vamos a ir con RB al menú en dificultad, vamos a bajar la dificultad de la rapidez de los discos hasta lo máximo, rapidez de peligros lo máximo también y todo lo demás lo vamos a dejar hasta donde o como está ya establecido sale, después nos podemos ir acá y bueno una vez hecho esto, verificamos si quieren que todo esté correcto y vamos a irnos a, bueno nos vamos a salir de aquí del menú, en ajustes de juego pues yo le pongo que ver el cronómetro para estar viendo más o menos el tiempo de juego sale, una vez hecho esto nos metemos y aquí el tiempo pues si se fijan ustedes está a la izquierda y hecho esto pues vamos a, vamos a esperarnos 60 segundos, una vez que llegue a los 60 segundos obtenemos el logro y con eso nos debe de botar ya la, la tarea, llevamos 20 segundos ahí, es el tiempo el de la izquierda es el tiempo de la, de la sala, el de la, el de la derecha es el tiempo total del juego, ahí llevamos 30 segundos, tenemos que esperar un poco más, casi 20 segundos más y la tarea sería de nosotros, aquí le bajamos la dificultad de los discos, la velocidad por eso es que están lentos, si lo tuviéramos en velocidad normal sería más complicado por eso lo hacemos de esta manera para que nos bote este logro de durar 60 segundos en la, en la sala aquí ya nos debe, va a botar el logro en cualquier momento, vamos a esperar y ahí nos está botando ya el logro por durar 60 segundos en la, en la sala, aquí pues ya nos van a, nos van a matar o bueno, nos salvamos, nos matan ahí finalmente, ahora sí vamos a pausar y nos vamos a ir a los Microsoft Rewards para cobrar esos, esos 500 puntos y si se fijan así de fácil y de rápido pues ya tenemos 500 puntos de Microsoft Rewards, ahora nos vamos a ir a logra más gana más que serían 550 puntos ya en total cobrando estos 50 puntos de la tarjeta logra más gana más aprovechando el logro que sacamos para este, para esta tarjeta, pues bueno aprovechando ese logro también cobramos esos 50 puntos acá en los, en logra más gana más, ahora nos vamos por los últimos 150 puntos de Microsoft Rewards y esos los vamos a conseguir en, en la página web de Microsoft Rewards pueden irse al cofrecito o desde una computadora el cofrecito pues está solamente en la, en el Xbox, entonces hecho esto pues aquí está viva la resolución, entra al nuevo año, tenemos la sensación que, de que 2023 va a ser un gran año, bueno pues esto es bien fácil y sencillo ya saben ustedes lo único que tenemos que hacer es, pues en este caso vamos a escoger esta segunda y nos vamos a ir aquí en la parte de abajo vamos a estar pulsando a la primera no porque es la encuesta, la encuesta yo siempre la dejo para el último, aquí nos va a estar dando un puntito por abrir una de estas páginas, cada página de estas que abrimos nos da un puntito y ahora vamos a hacer un cuestionario, en el cuestionario nos va a ir dando 10 puntos por respuesta correcta y para los más nuevos no se preocupen si fallan, aquí le vamos a dar en empezar, no se preocupen si fallan porque tienen diferentes oportunidades o tienen las oportunidades que sea hasta que acierten y le dan los 10 puntos, fíjense bien yo aquí le voy a dar 74 y me va a aumentar 10 puntitos acá, en total van a ser 100 puntos por las, por los, las 10 preguntas que vamos ganando, aquí nos van a ir marcando los puntos y al culminar nos va a dar los 50 puntos extras, en total serían 150 en este cuestionario, aquí le voy a dar en el 74 y así me voy a ir, voy a adelantarle al vídeo para que no se alargue tanto, ya llevamos al 9 y nos falta la última, vamos a ver, ya llevamos al 100, aquí si se fijan, ya tenemos un 924 puntos y ahora pues bueno ya nos dio los 50 puntos también, aquí está sumado en el, en el total no? y bueno hecho esto pues así de fácil y así de rápido vamos a conseguir esos 150 puntos más, así es que esto pues ya lo vamos a, lo vamos a quitar, que también no se preocupen porque esto pues tenemos prácticamente todo un mes para conseguir esos, esos 150 puntos no? aquí como les digo se van a conseguir más puntos porque por ejemplo aquí está, está bueno ya la tarjeta de 10 puntos yo ya la cobre pero si ustedes no la han cobrado sumenle si 10 puntitos más, más las búsquedas pero pues en total son 100, 150 puntos aquí, 500 puntos en la, en la tarjeta perforada que está en la aplicación, más 50 puntos nos dan 700 puntos de microsoft de manera fácil, rápido y sencillo, antes de irnos invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita si ya están suscritos, regalarnos un like se va a agradecer bastante, lo digo a usted no les cuesta nada y al canal le ayuda muchísimo, comentar, dar like, dar dislike, compartir nuestros videos ayuda también bastante, bastante al canal y por todo el apoyo mostrado en el 2022, muchísimas gracias y que este 2023 sea de mayor éxito para todos ustedes espero que el video les guste, les sirva, les ayude, nos vemos, gracias y hasta luego y hasta luego